Impactante, un suceso que aterrorizó a los niños y padres de familia que acudían al parque Abram Valdelomar, donde un ciudadano perdió la vida al recibir más de cinco impactos de bala cuando paseaba a sus menores hijos, suceso que aconteció el domingo 13 de marzo. Ese trágico hecho le habrían ocasionado dos personas que andaban siguiendo al hombre identificado como Piero Martí Corena, de 41 años de edad. El acribillamiento se produjo cerca a la zona de juegos infantiles, por lo que causó mayor temor, ya que algunas de las balas podría haberle caído a uno de los menores que jugaba en esa área. Ese dramático suceso aconjó a los familiares de la víctima. Al acudir al lugar, la madre del oxiso quedó en shock por lo sucedido. La esposa del fallecido fue trasladada a otro lugar, ya que estaba muy afectada por el hecho, igual que sus hijos de 9 y un año de edad. Al respecto, el comisario de ICA expresó que el caso se encuentra en investigación a fin de identificar las causas que ocasionaron el asesinato del padre de familia. Uno de los moradores indicó que a pesar de tener una caseta de serenazgo, no funciona y dicho parque es peligroso, puesto a que no cuentan con efectivos de seguridad que ronden por el mencionado parque.